Acá viene el lavero Acá viene otra subida Que hay que meter pedal Ojo, zona de árboles Está bueno, ¿no? Está bueno el recorrido ¿Dónde viene el lavero? Llegamos, me parece Llegamos Para hacer tu experiencia más divertida Te pedimos por favor Respetar las siguientes indicaciones de seguridad Acá viene lavero Llegamos, mi amor O llegamos Superamos, vamos a dejar la bicicleta Vamos arriba lento, ¿no? Mi amor Frenan con el pedal moviéndolo hacia atrás Proyecto